La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de ella, Señor, y disfrutarlo, y en esta tarde también, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y te pedimos, Señor, que nos hables hoy, Señor, por medio de ella, Señor, que es la manera más eficaz que tú puedes, Señor, alimentar la alma del corazón y nuestros espíritus también, Señor, y también te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo está en este lugar, Señor, porque tu palabra dice donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú estás en medio de ellos, Señor, y ahora, Señor, te damos gracias, Señor, por esta palabra, y te pedimos, Señor, que nos hables hoy, Señor, y que esta verdad despierta en nosotros, Señor, un hambre espiritual, Señor, y un hambre para su justicia, Señor, así como esos clavos penetraron en tus manos y en tus pies, Señor, deja que esta palabra penetre en nuestras mentes, Señor, y en nuestras almas y en nuestros, Señor, espíritus, para que nosotros podamos despertar, Señor, de este sueño, Señor, que estamos, Señor, al mejor disfrutando, en el nombre de Jesús, te lo pedimos, amén y amén. ¿Listo? ¿Quién aquí está cantado? Nos cantamos, ¿verdad? Y es bueno cantarnos, amén, porque podemos entender que nosotros no somos superman, amén, nosotros no somos superhéroes, que somos humanos y nosotros no tenemos limitaciones, pero yo quiero hablarles de alguien que no tiene limitaciones, amén. Aunque nosotros tenemos limitaciones, pero si nosotros dependemos en este gran poder, en este gran Dios, nosotros podemos recibir esas fuerzas que nosotros necesitamos para seguir nuestros días, que nosotros, Él nos ha prestado, amén. Porque nosotros no sabemos cuántos días vamos a vivir en esta tierra, sí o no, pero conocemos a Dios que sí sabe todas las cosas y Él nos va a revelar todas esas cosas cuando nosotros dependemos en Él y solamente en Él. Yo quiero leer a ustedes un versículo aquí en Isaías 40, versículo 28 a 31, no son muchos, pero no lo has sabido, no lo has oído, que el Señor es el Dios eterno que creó los confines de la tierra, no se canta, no se fatiga y su entendimiento es infundable, da fuerzas al cantado y le aumenta el poder al que no tiene vigor, aún los muchachos se fatigan y se cantan, da fuerzas, los jóvenes trompezan y caen, pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cantarán, caminarán y no se fatigarán. Hasta ahí. Tres cosas que yo quiero hablarles ahora en estos versículos, que yo veo que es importante para nosotros. La primera cosa es, no has sabido, no has sabido que Dios creó toda la tierra, que creó los valles, Él dijo a las valles que tanto tiene que hundirse, cuánto tiene que, tanto que se tiene que extender las mares, que tanto tiene que llegar la tierra, Él hizo las nubes, el cielo, este primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo donde Él mora, Él hizo todas esas cosas porque Él solamente Él lo puede. ¿Quién aquí puede hacer esas cosas? Hay unas personas que están aquí que no saben correr, que no saben ni pegar la bola, ni defender, ni jugar, ofensa, ni defensa. Y yo soy uno de esos. Por eso yo digo, yo conozco mis limitaciones, pero si yo conozco a Dios, Él creó todas las cosas, yo sé que Él me va a dar fuerzas, que me va a dar entendimiento, y Él me va a ayudar y me va a dar lo que yo necesito para llegar donde Él me quiere llevar. ¿Quién quiere llegar donde Dios lo quiere llevar? Porque si nosotros queremos llegar a alcanzar nuestro potencial, hay que conocer a Dios. ¿Quién aquí quiere conocer su potencial? ¿Quién quiere llegar a su potencial? Y la llave para hacer eso, hermanos, es conociendo a Jesucristo. No sé si has oído, pero Dios hizo todas estas cosas. Él no se cansa como nosotros. Cuando nosotros nos estamos dormidos, Él está despierto, luchando y peleando por nosotros. ¿Sabe dónde está Jesucristo ahorita en este momento? Él está a la diestra de su Padre. Él está orando por el que nos está poniendo atención. Porque Él cree que sabe muchas cosas. Porque tiene un orgullo en Él. Él está peleando porque Él no se cansa para pelear por esa persona que se cree mucho. Pero la persona que se humille, que busca al Señor, Dios lo va a exaltar. Aquí, en este parque, ahí en el trabajo, en su casa, en su iglesia, no le importa porque no hay limitación para mi Dios. Si Él quiere, Él puede hacer pan de esa pierna, de esta hoja, Él puede hacer pan. Él puede ser un hombre de este polvo donde nosotros venimos. ¿Quién aquí puede hacer estas cosas? Ninguno de ustedes, menos Dios. Pero Él tampoco se fatiga. Él no se fatiga. Él no sabe, hermanos, y conoce esa palabra. Él no tiene divinidad. Eso es lo que quiere decir cuando Él no se fatiga. Él no tiene ninguna divinidad. Él no tenga ninguna falla. Y nosotros tenemos más que una. Y las personas que Dios levanta y Él usa son las personas que tienen más fallas para que Él lo pueda purificar, formar, edificar y mostrarlo a todo el mundo. Su gloria, no su gloria. Es persona que se posa delante de Dios. Dios le va a mostrar algo grande. ¿Qué es? Su presencia, su mano, su poder y su sabiduría. ¿Qué quiere sabiduría? ¿Qué quiere poder? ¿Qué quiere, hermanos? Cantarse sin fatigarse. Cada persona que tiene a Cristo en su vida, en su corazón, no es un humano común. Es un superhumano. ¿Sabes por qué? Porque tiene el Dios poderoso morando en su vida. Por eso, hermanos, yo puedo hacer tantas cosas. Y no es para mi gloria, pero es para la gloria de Dios. Después de salvo aquí, estoy en la escuela, desde tiempo completo, estoy en el trabajo, tiempo completo, estoy en el ministerio, tiempo completo, estoy con mi familia, tiempo completo. Y todavía, cuando estando tiempo, vuelvo a venir a ayudar a ustedes. A lo mejor, lo único que ustedes van a hacer todo este día, es de eso, venir a jugar. ¿Y qué pasa con el tiempo que están perdiendo? Y la razón por la que perdemos tanto tiempo, es porque no hemos oído y no hemos sabido quién hizo la tierra, quién hizo nosotros, quién da fuerzas, quién da fuerzas, quién no se canta, quién no se pastiga, quién dice su sabiduría. No se puede, hermanos, entender, con solamente leer. Hay que conocer a Dios, porque muchos conocen la Palabra de Dios. Muchos tienen en su Biblia, no tienen ahí como un trofeo. ¿Sí o no? Pero no conocen a Dios. Nunca has tenido un encuentro real con Dios. Y la pregunta es, ¿si has tenido un encuentro real con Dios? Y si has tenido un encuentro real con Dios, el Señor gracioso, Él te va a dar gracia, Él te va a poder, Él quiere mostrarte a ti su poder, Él quiere mostrarte a ti su sabiduría, Él quiere mostrarte a ti su potencial, la potencial que usted tiene cuando estás en Él. Cuando se les pone un carro, un reloj, un white hat, o lo que sea, ¿dónde lo llevas? ¿Allá con el Señor en el bronco? Lo debes de llevar donde lo hicieron, ¿sí o no? Y cuando nosotros, hermanos, nos cansamos, estamos fatigados, y cuando nos falta sabiduría, no hay que correr con el Señor en el bronco, el Señor en el callo, porque la persona que está atrapado, atado con vicios, hay que correr a Dios, porque Él está dispuesto a darte a ti su gracia, su poder, su favor, su sabiduría, su bendición, su clemencia, su misericordia. Él quiere darte a ti su santidad, Él quiere separarte de este mundo para que tú puedas servir a Él y solamente a Él, para que tú puedas correr con nuevas fuerzas. El Señor quiere darte fuerzas, porque aquí las fuerzas que has tenido solamente se pueden traer hasta aquí. Pero para enfrentar la vida necesitas más fuerzas, tienes que renovar tus fuerzas día tras día, y la única manera para renovar las fuerzas es conociendo el Creador, el Todopoderoso, el Señor omnipotente, omnipresente, omnisciente. Y cuando conoces a Él, te va a faltar fuerza. Vas a estar corriendo en la vida, y todos los demás que están alrededor de ti se van a cantar primero que a ti. ¿Sabes por qué? Porque no han tenido un real encuentro con Dios. Y cuando tienes un encuentro real con Dios, te sale sobriendo el poder para enfrentar las circunstancias. ¿Por qué muchos se caen? ¿Por qué? Sus debilidades. ¿Por qué? ¿Por qué su sabiduría? ¿Por qué tienen fallas? ¿Por qué caen las personas día tras día? Hasta en el Señor, cuando comienzan, viene el Señor, caen en el momento. ¿Por qué, hermanos? Porque no saben cómo enfrentar los conflictos. Un líder verdadero sabe enfrentar los conflictos, sabe resolver los problemas. Aquí hay muchas personas que todavía no saben resolver los problemas. Y la mayor razón es porque no conocen a Dios. Cuando conoces a Dios, Dios siempre te da la salida para encontrar ese resulto, para ese problema que estás en. En la zona donde nosotros nos encontramos. Como ahorita. Yo no tengo ni un bosquejo para predicarles a ustedes ahora. Ni sabía. Pero yo sé que el Señor me da sabiduría. Yo no me preocupo de lo que voy a decir. O dónde tengo que decir. O cómo tengo que hacerlo. Porque en ese momento, Dios me va a dar palabra. Que va a penetrar en su corazón. Para que despiertas en este mundo más que nunca. Ahora las personas están buscando a quién pueden, a quién pueden, a dónde ellos pueden beneficiar. Buscando personas con quién congregarse, a quién juntarse, para quién lo que pueden beneficiar de ellos. Y la realidad es, nunca vas a beneficiar nada. Porque maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién aquí confía en el hombre? ¿Quién aquí confía en el gobierno? ¿Quién aquí confía en sus mismas fuerzas? Y si confías en sus mismas fuerzas, en el gobierno y en el hombre, ya estás maldecido. Ya no tienes esperanza. Y Dios está diciendo, si quieres esperanza, si quieres tener un fe que mueve montañas, si tú quieres tener un amor que puede hundir todos los problemas, tienes que conocer la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no es una doctrina, la gracia de Dios no es una doctrina, ni una enseñanza. La gracia de Dios es una persona, y esa persona es Jesucristo. Un aplauso a Jesucristo. No se le puede decir, dale aplauso a Jesucristo. Que fiesta suerte, que fiesta un real encuentro con Dios. En el momento que yo escucho la palabra de Dios, o el nombre de Jesucristo, mi corazón salta, porque yo conozco a Dios, y es verdad. Pero dice Dios, el que espera en Él, el que confía en Él, el que clama en Él, Él le va a dar fuerza. ¿Quién aquí quiere fuerza? Necesitamos fuerza. Más nuestra generación, más esta raza. Tenemos que pelear por nuestra raza. Pero tenemos que pelear por esta ciudad. Y la razón por la que los mexicanos están en el, aquí en el nivel más baja, es porque nosotros no tenemos fuerzas para pelear. Y la única manera para agarrar fuerzas, para pelear en el colegio, para pelear en los deportes, para ver más mexicanos ahí, en las ligas profesionales, para vernos como doctores, abogados, y predicadores, y escritores, tenemos que conocer a Dios. Tenemos que pedirle a Dios fuerzas, porque si nosotros seguimos creyendo, en nosotros mismos, si tenemos ese orgullo, y en mexicanos le decimos machismo, si ese machismo no se expulsa, nosotros vamos a perder una vida de posibilidades, una vida de posibilidades. Yo no quiero perder la vida así, porque mis vidas son pocas. Pero si yo confío en Dios, Él, hermano, me va a guiar, donde me tiene que guiar, donde yo puedo ser bendecido, donde yo puedo prosperar, donde yo puedo crecer. Y Dios quiere que cada uno de nosotros prosperemos, pero si nosotros nos queremos clamar a Él, confiar en Él, y esperar en Él, pues nosotros no vamos a recibir estas fuerzas. Nosotros vamos a levantar las alas, y se levantarán sus alas. ¿Qué son nuestras alas? Nuestras alas, hermanos, es donde nosotros reamos más que los demás. Es el talento que Dios te ha dado. ¿Qué son tus alas? ¿Qué es tu talento? ¿Qué es tu don? ¿Qué es tu llamado? Esos son tus alas que Dios está diciendo. Y Dios quiere que tú levantes tus alas, ahí donde te ha dado ese don, ahí donde te ha plantado, para que tú puedes florecer, para que tú puedes crecer en Él. Y se correrán y no se cantarán. No vamos a cantar, cuando estamos corriendo en el Señor, cuando estamos en el Señor. Pero en el momento que salimos del camino de Dios, va a venir los problemas, va a venir los conflictos, va a venir los problemas. Y ahí es donde vas a hundir, ahí es donde te vas a cansar, ahí es donde vas a caer, y no te vas a levantar, a lo mejor ningún día va. ¿Por qué? Porque te has despreciado la gracia de Dios. Caminarán y no se patigarán, dice Dios. Cuando esperas en Él. Si no quieres verse cayendo día tras día en sus fallas, tienes que esperar en Dios, tienes que meditar en Dios, tienes que correr a Dios. ¿Cómo corremos a Dios? A su palabra, a la iglesia. Por eso decimos aquí, todos los pastores, que tienen que ir solamente un día para escuchar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que puedan encontrar tu potencial, para que puedan recibir fuerzas, para que no siguen caminando en esta vía, todos con los cabezas gachadas, todos en su vida destruidas. Que el enemigo, nosotros no queremos ninguno, ni menos Dios. Verte que mi alma se está rastrando por todas las calles. Dios no te quiere ver pobre, ignorante, débil, llango, desanimado, ni solo. Él quiere darte una mujer para usted, donde tú puedes rear, donde tú puedes levantar tus alas. Pero no vas a recibir nada de Dios, cuando no esperas en Él, cuando no camas a Él, y cuando no corres a Él. Tenemos que correr a Dios, y cuando corres a Dios, su presencia te va a abrazar, y te va a levantar, así como el águila, el águila, el águila, la águila no necesita a nadie para volar, ¿sí o no? Él sale volando solo. El tiburón también, cuando va a nadar, Él sale nadando solo, ¿sí o no? Y el león, cuando quiere buscar algo a comer, yo le pido a todos sus amigos que vayan con Él, que lo acompañen, Él va solo. Y pues, ¿por qué nosotros necesitamos tantas personas a nuestro alrededor? Para hacer una cosa, si somos la corona de la creación. Aleluya. Con ese pensamiento los dejo. Tú no necesitas a nadie para correr a Dios. Así como el águila, así como el tiburón, así como el león, Dios te ha hecho su corona. Pero si tú quieres recibir fuerzas, si tú quieres recibir sabiduría, si tú quieres recibir poder, tienes que ponerte a pie y pedirle a Dios sus gracias. ¿Podemos hacerlo en esta tarde? ¿Quién quiere poder? ¿Quién quiere fuerza? ¿Quién quiere sabiduría? Pues pongas de pie y clama a Dios en este momento. Yo los voy a dirigir en la oración. Y si alguien aquí nunca ha conocido a Jesucristo, la única manera para conocer a Jesucristo es pidiéndolo. Es aceptable. Solamente hay dos oraciones aquí. No más, escúchame este un minuto más. Sé que están cansados, pero Dios se va a restaurar. Dios se va a renovar sus fuerzas. Dios se va a poder... En el momento que salen caminando vas a ver que Dios se va a rotir con un respetimiento diferente. Él quiere cambiar su corazón, Él quiere renovar su mente. Pero si no estás en serio con Dios, Dios no busca personas que no están sinceros con Él. ¿Quién aquí busca a una mujer que no está sincera con Él? Pues nadie, menos Dios. Y nosotros somos la esposa de Dios, por eso digo esto. Dios viene por una novia que está preparada, que no tiene mancha ni arruga. Y si esa persona eres tú, Dios va a venir por usted. Y si eres la novia de Dios, Dios te va a dar poder, te va a dar sabiduría y te va a dar fuerza para que tú puedes enfrentar y pelear esta guerra para su casa, para su familia, para su raza, por el pueblo de Dios. Pero solamente dos oraciones Dios escucha, hombre. La oración del pecador y la oración del justo. Si tú no eres un justo, Dios no te va a escuchar ahora su petición. Pero si tú eres un pecador, tú puedes ser un justo cuando tú pides a Cristo que entre en tu corazón. Esa es la primera oración que Dios escucha y el que busca. Cada persona que quiere conocer a Jesucristo, levanta su mano y quiere que Dios que entre en tu corazón, levanta tu mano y inclina tu rostro y ora conmigo, por favor. Una oración simple. Repite conmigo. Bendito Padre, bendito Padre, te doy gracias por tu palabra. Por tu palabra. Porque es verdad. Te doy gracias. Porque mandaste tu único Hijo por mí. Para redimirme a mí. Para decirme a mí. Con fuerza. Con poder. Y sabiduría. Ahora yo te pido perdón por todos mis pecados por todos mis pecados. Y ahora entre mi corazón y reina en ella desde ahora y por la eternidad. Guíame Señor a mi potencial. Guíame Señor donde yo pueda conocerte a ti. Quíeme a mí Señor. Gracias Dios porque tú me has sido tu justicia. Así con sus corazones inclinados voy a orar sobre ustedes. Bendito Padre Señor te doy gracias Señor por estos equipos Señor que estamos peleando por la misma causa la tuya Señor. Estamos peleando por tu reino por nuestra raza por nuestra familia por nuestra comunidad. Y ahora Señor te pido Señor que nos llenes con tu gracia que nos llenes con tu perdón que nos llenes Señor con tu favor Señor. Danos fuerzas renuevan nuestras mentes renuevanos Señor y cambian nuestro corazón Señor para salir peleando como guerreros porque solamente el valiente Señor rebata los reinos de los cielos y aquí somos más que uno Señor y tu palabra dice que tú escuchas Señor la oración del justo y somos más que uno aquí Señor disfrutando Señor tu presencia y tu creación. Gracias Señor y recibimos tus bendiciones en esta tarde en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos y el pueblo de Dios dice gracias hermanos por su tiempo Amén ¡Gracias! Gracias.